Si te arrancan el niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de tanto No te traigas la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Ana, acá estamos con Manuel y con Martín Queríamos decirte que te queremos mucho, que yo te quiero mucho Un beso grandote que te merece lo mejor del mundo Sos una madraza A ver, Anabel, sabés que yo te quiero mucho a ti y a tu hija Te sigo queriendo como cuando eras una niña y hoy ya sos abuela Anabel, en esta noche preciosa que nos acompaña Que sean muy felicidades acompañado de toda tu familia Hola Ana, me encanta la idea de participar en este trabajo colectivo Tú sabés que sos muy querida por todos nosotros Y bueno, te esperamos que nos visites en cualquier momento Te quiero mucho Te mandamos besos de este lado del hemisferio No, tan cercano, tan cercano Anita, me enseñaste a maquillarme Me regalaste mi primer soutien junto con la pata y la negra ¿Qué te puedo decir? Ay, si es una noche Te quiero mucho No, Pablo Cortá Bueno, Anabel Un beso grande para ti y para toda la familia Hicimos lo que pudimos Bueno, cuando nos propusieron hacerte esto Pensé en la palabra crecer Hemos crecido juntas Hemos crecido separadas Yo pienso que crecer es cuando nadie te manda Nadie te manda a lavar los dientes A estudiar o a hacer determinada tarea Vos has crecido mucho Yo también he crecido Y lo que quería decirte fundamentalmente Es que el corazón mío solo sirve para bombear sangre Te llevo adentro el corazón Pero el corazón no puede hablar Sin embargo, la cabeza y la palabra Me permite decirte que te quiero mucho Que te respeto mucho Que siempre te voy a quedar Y que deseo seguir creciendo al lado tuyo Como no estoy buena en la auditoria Te lo voy a decir en verde De niña con tu uniforme de luceal Te miraba a pasar Y estaba segura que ser como vos Era mi futuro ideal De adolescente eras mi modelo a seguir Tu personalidad abasallante Y tu seguridad al hablar Toda una mujer Eras todo lo que yo quería ser No tengo una personalidad abasallante Ni gran seguridad al hablar Algunos dicen que vos y yo reímos igual Para mí no es poca cosa Porque la risa en mi vida Ocupó un lugar especial Hoy, tremenda pelotuda te digo de corazón Quien recibe de un hijo este hermoso regalo Que estás viendo hoy Merece nuevamente toda mi admiración Me adhiero fervorosamente a la idea de tu hijo En tu homenaje, querida Ana Que estés muy bien Si te arrancan el niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de tanto No te traigas la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te anclaran las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día sin mañana Tengo miedo De que el miedo Que chupo se pueda más No te rindas No te sientes a esperar Si robaran el mapa Del país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes Te levantas Si te arrimas Te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Mejor lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día sin mañana Tengo miedo Tengo miedo De que el miedo De chupo se pueda más No te rindas No te sientes a esperar Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si es para un por fuera En julio van a ser 39 años Que te conozco Agradezco a Dios La posibilidad de haberte conocido Y vos sabés Que desde entonces Te he considerado Una hija más Un beso Te quiero mucho Llegaremos a tiempo Solo pueden contigo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegalas cuando vayas ¡Gracias!